Bien, comenzamos. El pilar base. Este pilar se lo pueden comprar al mago. Aquí yo tengo mago en mi base y también el camino de piedra. Este pilar de base nos permite transportarnos, plantamos el pilar en nuestra base y las otras piedras al lugar que queríamos tepearnos. Ahí le compro la piedra y tengo el pilar igual ya plantado. Aquí me transporto otro mapa para colocar esta piedra de viaje. Ahí coloco la piedra en este desierto y luego cuando le doy clic derecho a la piedra me la transporto de vuelta a la base y ahí le doy clic derecho. Ya tengo guardada otras dos piedras en otras ubicaciones. Le doy clic a esas ubicaciones y me manda ahí. Le doy clic de vuelta y ahora me voy a la otra ubicación donde tengo otra piedra y así fácilmente se pueden tepear. Esa es otra forma de transportarse rápido entre mapas. Y listo, eso sería todo. Comprarlo al mago con monedas y listo, nada más. Gracias. 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 Gracias.